miren nada más que tenemos aquí son unos palitos 100% del campo la mata de nopal vamos a cortar un nopal aquí tenemos un palito tierno y bonito así es como se vive así es como se vive la vida del campo nopal aquí está miren nopalitos bueno vamos a hacerlos